...de mi pueblo ¡Eaaeh! ¡Upa tú! ¡Eh! ¡Vaya acá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eeeeh! ¡Ee! ¡Ee! ¡Ah! ¡Viva! 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 Mujando, viviendo infancía Con la alegría del ayer, subiendo aquella montaña y a mi pueblo voy a ver Necesitas de colores, de adorzando a caminar A luz del pie en mi canto, va a llegar a cantar mal Tanto la vuelta sin la vuelta, me voy acercando mal Ya tendrá que si tu luz se olvida, la luz del pie en mi camino Va a llegar a cantar mal, me encuentro viviendo en paz y a un bebé En su cama otra unidad ¡Suéltalo para crecer! ¡Suéltalo para crecer! ¡Suéltalo para crecer! ¡Suéltalo para crecer! ¡Suéltalo para crecer!